Hace 18 años que el Museo 29 de Abril, Monumento Nacional, es anfitrión del Taller Municipal de Historia Local con un propósito definido. Socializar los trabajos investigativos que no solamente son del ámbito histórico, sino también que van un poquito más allá, esparcen sus rados de acción hacia varias instituciones que no tienen que ver meramente con la cultura, sino que nos extendemos hacia los centros de salud, hacia educación, la policía, o sea, son trabajos que van acreditando un poquito más la historia de nuestra localidad, incentivando en la idiosincrasia de nuestro municipio y no dejando que se pierda esta temática histórica que las nuevas generaciones van adquiriendo estos conocimientos y lo tributan a ampliar un poco más sobre la vida social de su municipio. Sesionó en San Luis el Taller de Historia Local, oportunidad para conocer más sobre esta tierra y acercarnos a sus tradiciones, cultura e identidad. Grisel Pupo, Canal Cubano de Noticias.